Bueno y comenzamos este programa de talentos con una pequeña controversia que hubo entre nuestra bellísima amiga Norky Batista y también bella Angie Pérez Tuvieron una pequeña discusión y Norky tomó una buena decisión que fue disculparse ante los medios, ante las otras personas que a lo mejor se pudieron sentir afectadas Norky te digo de verdad de corazón que es una buena decisión porque primero el rencor no es bueno y segundo que cuando uno pide disculpas o no pide disculpas para sanarse uno, para estar tranquilo y no lo hace para complacer o para estar bien con otra persona, no, las disculpas son para estar con uno Una vez yo aprendí de que cuando existe un rencor se crea como un hilo transparente y donde tú vayas ese hilo va contigo y cuando tú perdonas y perdonas el corazón lo que haces es cortas ese hilo y te liberas, ¿vale? Felicitaciones por esas disculpas porque en momentos de ira tenemos todos y se sobreentiende de que tu momento de ira fue por comentarios, fue por cosas y es justificable la rabia en este momento, en ese sentido, perdón Entonces, bueno, pero lo más inteligente es, las disculpas Eres bellísima, nosotros, bueno, yo, yo te sigo desde que eras modelo de la polar Bellísima como siempre, Angie también bellísima Les mando un fuerte abrazo a las dos Y recuerden que nosotros tenemos algo en común que es una nación, que es un país que debemos amar Y yo creo que no caben los rencores cuando nosotros tenemos una misión tan grande por delante De verdad, felicitaciones por esas grandes disculpas